Después tengo otro chico que es Max, que tiene 19, que es bueno para jugar fútbol. Agarra una beca deportiva. Agarra una beca deportiva y estudia negocio en Laredo, en Texas. Taga una beca deportiva, saca buenas notas, tiene sus primeros emprendimientos también, que los tiene medio fusionados con Matías, el de 20, que él hizo un grado de pre-medicina en Holanda y que ahora, que vuelve en agosto ya a la segunda patita, que no sabe si va a seguir con neurociencia o con el que está acá ahora, o con algo de política internacional, le gusta como todo eso. Disfrutándolo a concho, ¿no? Disfrutándolo a concho, porque además con la Laurita, la más chica, nos ha tocado vivir sola, nos ha tocado vivir con todo y nos ha tocado vivir de a uno también, ¿cachá? Entonces las relaciones se van nutriendo, o sea, hoy día tener a Matías acá, mira, la Laurita tiene 7 años, juega ajedrez, toda esa cosa se la enseña el hermano, ¿cachá? O sea, ella se nutre, no solamente tiene una mamá que está ahí para ella, un papá, sino que además tiene 3 hermanos grandes que la nutren de lo que ellos mismos saben y aprenden y ve que los chicos estudian, que vienen felices a la casa, nos gusta estar en familia, cada vez que vienen es una fiesta. Yo soy súper agradecida de cómo se han desarrollado y cómo han ido honrando sus propias vidas, porque no honran la vida familiar, la mía, sino que han ido honrando la existencia, su esencia, ¿cachá? Y con mucho respeto, con mucha cercanía entre nosotros, nosotros somos un equipo, más que una familia somos un equipo, nosotros nos apoyamos cuando uno necesita, estamos en contacto permanente, yo hablo todos los días con los chicos, tenemos horarios distintos, ¿cachá? Y ya se me hace mucho menos pesado, porque al principio cuando recién se fue el primero, que se fue a los 16, se fue el primero, súper chico, fue súper fuerte, súper fuerte, como un duelo, efectivamente cuando pasaba por la pieza y sentía un vacío, pero así gigante, estaba terminando una etapa de la vida para que yo no estaba preparada todavía, fue bien duro, y ahora no lo veo así, o sea, me encanta cuando vienen, pero cuando se van también, bueno, se genera obviamente un vacío, una pérdida, una tristeza, pero sobre todo una alegría de todo lo que están haciendo y cómo se están desarrollando exacto, inquietos, ¿cachá? Y en lo que estudian, en lo que aprenden, ¿Maximiliano a quien le gusta harto el fútbol se proyecta ahí en...? Bueno, Max está becado por fútbol, él juega fútbol universitario en una división no sé cuánta, es como si yo estaba becado por fútbol, sí, no, si es bueno para el fútbol, ahora está lesionado en el isquiativo, entonces toda la familia pendiente de la lesión, ¿cachá? ¿Cómo va tu lesión? y qué sé yo, y vive en un campus universitario extraordinario, viaja mucho por Estados Unidos jugando, para él cada partido es como la vida, ellos entrenan todos los días, pero él además se levanta a las 6 de la mañana y hace un entrenamiento previo, ¿cachá? Súper dedicado, un cabro trabajador, el año pasado en sus vacaciones se quedó en Estados Unidos, no vino, que se nos hizo súper largo, porque pasó un año entero sin verlo, y estuvo trabajando lavando platos, porque como tiene visa estudiante no podía trabajar como de garzón, de nada le tocaba, eso nomás, y se juntó un montón de platita con la que después armó un emprendimiento, hoy día tiene unas camionetas con unos amigos, que hacen traslados en unas mineras en Antofagasta, ¡qué cabro chico, pues tiene 19 años! Y todo eso lo hace mientras, estudia, juega fútbol, ¿cachá? Y esos son negocios paralelos que él ha armado con su hermano, con Matías, ¿cachá? Que es el de 20. ¿Y a él de repente le gustaría volver a Chile a jugar, por ejemplo? ¿Lo ha pensado o todavía no lo ve? Sí, no, sí lo ha pensado. Ahí va a tener uno de vuelta. Yo creo que él, su sueño es el fútbol profesional dentro de todo, sí, sí, a él le gusta harto. Todos ellos piensan estudiar y después trabajar acá. Max, para él es rico estar allá y todo, pero igual es un sacrificio que él hace, ¿cachá? O sea, la vida afuera se ve como súper entretenido, me voy, estoy en un universitario, pero es duro el día a día. O sea, a mí Max me dice de repente no alcanzo a cocinarme, ¿cachá? De verdad se enfrentan a cosas que estudiando acá no es lo mismo. El estar solo, el tener que hacerse cargo de todas sus cosas, el tener que distribuir bien sus platas, ¿cachá? Y en cuanto a cómo las van a usar. No sé, pues no es un niño que diga, ah, no me preparé nada de comer, ah, voy al restaurante del frente y compro. No, cachá, eso lo podía hacer un rato, pero después a la larga tenés que empezar a hacerte cargo de tu economía personal. Igual están aprendiendo como en la práctica. En la práctica, claro. Entonces son cabros que ha sido sorprendente como las primeras veces que viajaban, llegaban con las maletas revueltas, todas las ropas arruinadas. Ahora llegan, te juro, los tres, con su ropa, bueno, la Sabki siempre ha sido ordenada, pero lo otro era un desastre, Mati y Max. Llegan con sus maletas súper ordenadas, con la ropa lavada, así cuando llegan, yo digo, ya, bueno, por una semana lavando. Llegan con todas sus cuestiones, claro, han aprendido un orden y han madurado un montón. Sí, sí, han crecido harto en todos los aspectos. Sí, están bien grandes, están ricos los cabros. Yo estoy bien contenta y orgullosa de, me siento súper feliz por ellos, la verdad. Mucho como que te emociona incluso con hablar de ellos siempre. No, sí, son ricos, son súper acurrucadores, son cariñosos. Son cariñosos. Sí, son cariñosos. No, son ricos, tenemos una linda familia.